¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al canal de TonyGamer, tu canal de videojuegos. ¡Hola amigos y amigas del canal de TonyGamer! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo gameplay. Hoy empezamos un nuevo juego en el canal en formato gameplay sin comentar. Vamos a empezar con Chief, vamos a ver qué tal se nos da la vida del ladrón y qué mejor que verlo en el canal, en el directo y vamos a ver este prólogo del juego, a ver qué os parece. Espero que lo disfrutéis y os dejo ya con el vídeo. Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio. Secretos, reputaciones, las vidas, la confianza, si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela, pero si eres yo, nada de todo eso importa. ¿Cuándo he pagado yo por algo? Demasiada luz, hagamos que este sitio sea un poco más acogedor. enden de teléfete, quizás no se ha faltado en este sitio. Ypage cuenta. Sin embargo, una conversación está en éprevenida a las vidas. No commendemosапastic, pero a las vidas. Así que trabajamos ustedes disgustar con primerproducción. Referente también a cuidador. No morder menos, no. No te va de pfaller! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady Iluminada? Solo me adelantaba para explorar. Sé que te gusta ser el primero. Deberías hacerte con una de estas. Nos vemos al otro lado. Parece que no podré ir por ahí. Acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia. ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No, no podemos dejar el carro aquí fuera. Día de fiesta. El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería. Y los de la guardia estarán como cubas. No volveré a discutir una multa con un guardia borracho. Garrett, vamos. Envidia es mi garra. La he hecho yo sola. Seguro que la guardia estará impresionada. Sin duda nos va a oír llegar. Primero tendrán que cogerme. Estate alerta de lo que nos rodea. No se trata de contemplar las vistas, Garrett. Se trata de llevarse el botín. Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas. Ese es el Garrett que conozco. ¿Qué tal una apuesta amistosa? A ver quién roba más. Mira lo que he encontrado. Tú y yo, de parranda. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime. ¿De verdad no sabes la respuesta? Es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido. Y hay muchos de esos sitios. No, 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 no. No, no, no. En este barrio es difícil mantener un secreto. No, 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 no. Si vas a orinar en la calle como uno de la guardia, al menos aparta de la luz. Todo el mundo te está viendo. La cerveza ha de seguir su curso, querida. Yo solo soy el intermediario. Y además, solo me estás viendo tú. Cada día me acuerdo del gran partido que fuiste. Venga. Bueno, ¿cuánto has robado? No se trata de cuánto robas, sino de lo que robas. Y de cómo lo haces. Parece que la piedra primigenia que quiere Vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest. Es la casa del varón. No será fácil. ¿Preocupado? Sí, y tú también deberías estarlo. Tranquilo. Ya me encargaré yo. Este trabajo se complica cada vez más. Y no han venido aquí para el baile de verano. Muchos guardias significan mucho acero. Y los ladrones y las espadas no se llevan bien. Nunca he tenido problemas con las espadas. Pero claro, no solo soy una ladrona. No podemos dejar que los invitados del varón vean cómo se apaga. Y no veremos un carajo sin ella. Ah, se encienden y apagan todo el rato. ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de su señoría. No veremos un futuro más brillante si las luces se apagan. ¡Ronson! ¡Ven aquí! ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva diez minutos intentando encender el fogaril. ¿Acaso soy su padre? Vamos, antes de que se queme él solito. ¡Ah! Malditas corrientes. ¿Por qué estos chismes no dejan de apagarse? Cada vez que lo enciendo se vuelve a apagar. No prenderías un trapo ni empapado en aceite, hijo. Te enseñaré cómo se hace. Si la acercas demasiado, el aire no puede alimentar las llamas. Ah, debería haberlo sabido. En mi familia eran carboneros. ¿Sí? Es un trabajo que apenas se ve desde que llegaron las factorías. Tengo que acabar con el rápido, con sigilo y salir con vida. ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú. Era un guardia, Garrett. Mal momento, mal lugar. No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué narices significa? Ah, que no mato sin pensarlo. Solo por una buena razón. Y no me pagan por ello. Así que básicamente está bien si lo haces tú y no yo. Ya veo. Ya lo pillo. Pues ese guardia no se levantará para seguirnos el rastro y causarnos problemas luego. Para cuando un guardia se levanta, yo no estoy. Ah. Si tan ansioso estás por irte, quizá deba ir yo primero. Me haces perder el tiempo. Fiarte de esa garra te hace perder tiempo. No, no, no. ¡Alarma! ¡Estás aquí, en algún sitio! ¡Te encontré! ¡Alto donde estás! ¡Malditas corrientes! ¡Estos chismes no dejan de apagarse! ¡De aquí no vas a pasar! ¡Te buscaré hasta debajo de las piedras! ¡Oh, me encanta este juego! ¿Hola? ¿Quién ha hecho ese ruido? ¡Encontraré a ese capullo! ¿No eres lo bastante hombre para enfrentarte a mí? ¡Sé que estás ahí! ¡Puedo oler tu mugre! ¡Ay, que toquen las jodidas campanas! ¡Si sigues caminando arriba y abajo, vas a desgastar esas botas nuevas! ¡No hay duda de que ha huido! ¿Eh? ¡La guardia conlleva honor y respeto! ¡La cuestión es que se ve ese maldito rumor! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira quién despierta. Vamos. Tenemos que sacarlo de la ciudad antes de que empiece el aislamiento. Tranquilo, chico. Solo debemos llevarlo a salvo y discretamente a la torre del reloj y todo irá bien. ¿A dónde va este carro? A Mercado de Piedra. ¿Hablaba contigo, imbécil? ¡Eh! ¡En marcha! ¡Putos mendigos! Echo de menos la vieja guardia. ¡Eh! ¡Las voces! ¡Paran esas pesadillas! ¡Jejeje! La tenebra está empeorando. En todas partes me lo sol de ir. Deberían hacer algo. No le importamos un carajo a nadie. Pronto lo descubrirás. A él solo le importa el progreso. ¿Quieres ver más de esas malditas tuberías por todas partes? ¡Tú el de la caja! ¡Ya basta! ¿Ah, sí? ¡Esto no nos alimenta! ¡Esto no es ninguna medicina! ¡Tú! ¿Te crees que estás a salvo porque recoges la mierda de los ricos? ¡El varón tiene una soga para todos nosotros! ¡Tres avecinan cambios! ¡Orion va a traer el cambio! ¡El varón arderá! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tienen miedo de la verdad! ¡No te asomes! ¿Tú con quién estás hablando? ¡Huye! 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 Muchísimas gracias por haberos pasado por el vídeo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado no olvidéis dejar like Y suscribiros al canal Muchas gracias y hasta un próximo vídeo Adiós